En el programa la saga live de Adela Mitch estuvieron como invitados Ingrid Coronado, Diego Ventura y Rafael Sánchez, quienes le entraron a jugar basta pero un basta al estilo del programa. Ingrid Coronado sorprendió con una de sus respuestas, pues en vez de pedir que llenaran categorías de países, nombres o frutas, tenían que escribir cosas como su posesión sexual favorita y juguete sexual favorito. Ejecutan hoy a Roberto Moreno en Texas, México busca evitarlo organizan orgía con prostitutas, se viraliza el video y esposas exigen divorcio claro que con tal de ganar a veces solo escribían palabras al azar y entre risas. Pero la conductora de Venga la alegría si reveló cuál es su juguete sexual favorito. Un mini escándalo en el programa el juguete mariposa, está bien padre, pidan, pregunten por él. Claro que existe, me contó una amiga las risas de Ingrid también hicieron reír incluso a la producción, pues los conductores y actores se estaban divirtiendo bastante. ¡Suscríbete al canal!